¿Por qué crece la extrema derecha? Porque el capitalismo genera el fascismo. España era hasta ahora una excepción en Europa y en el mundo. Estaba Le Pen en Francia, Salvini en Italia, el partido UKIP en Reino Unido, el AFD en Alemania, Wilders en los Países Bajos, Aurora Dorada en Grecia, Orbán en Hungría, Oquesón en Suecia, el Finsparty en Finlandia, Dahl en Dinamarca, el SVP en Suiza, el FPO en Austria, el PIS en Polonia, Zeman en la República Checa, Atak en Bulgaria y recientemente Bolsonaro en Brasil y, claro está, Trump en Estados Unidos. En los últimos años muchísimos países occidentales han visto como movimientos, partidos o líderes de extrema derecha recibían suficientes apoyos como para estar en los parlamentos o incluso llegar al poder. Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, Viktor Orbán en Hungría, el FPO en Austria o el reciente Bolsonaro. España era hasta ahora una excepción, aunque sus partidos de derechas tuvieran fuertes y frecuentes arrebatos de puro farright. Excepción que ha terminado con los 12 escaños obtenidos por Vox en las últimas autonómicas de Andalucía y con la previsión de que esta dinámica va a transferirse también en las municipales y en las generales. La explicación en cada país de los motivos del ascenso de la extrema derecha serán diferentes, con sus particularidades y sus matices, pero sin ninguna duda hay un tema central sobre el que estos partidos articulan su discurso, la inmigración. Y este es el punto en que el fascismo puede llegar a recibir el apoyo de las masas. Porque el rollo de la bandera, las tradiciones, el imperio perdido, la ley y el orden pueden darle un puñado de votos a la extrema derecha de algunos románticos del fascolitorio, pero no pueden hacerle nunca ganar unas elecciones. El único momento en que el fascismo puede hacerse masivo y aspirar a ganar es cuando habla de inmigración. Los partidos lo saben y centran ahí casi todo su discurso, un rechazo rotundo, encendido y sin filtro a la inmigración. Y ahí llega la primera pregunta ¿por qué? ¿Por qué el hecho de que lleguen personas de fuera de otros países es visto como algo malo por mucha gente? Mirado en términos lógicos debería ser todo lo contrario. Son personas con edad y voluntad de trabajar que quieren aportar su fuerza de trabajo y su inteligencia al país donde llegan. Manos y cerebros dispuestos a entregarse a la economía de un país, lo que significa más habilidades, más fuerza, más conocimientos, más respuestas y más ideas. Algo que sobre el papel sólo puede ayudar a que un territorio crezca, sea más rico, inteligente, capaz y próspero. ¿Por qué entonces la inmigración es vista como algo malo? ¿Por qué este rechazo tan absurdo a los migrantes? Nuestra respuesta, como seguro que imagináis, es el capitalismo. El capitalismo es el origen de muchísimos males en nuestro mundo y entre ellos este. Nos explicamos, el capitalismo es un sistema económico que no busca ni que todas las personas tengan trabajo ni que todas tengan las necesidades básicas cubiertas. Eso no le importa en absoluto. Lo que le importa y busca el capitalismo es que las personas y sus extensiones jurídicas, las empresas, tengan la libertad de generar y acumular tanto capital como les sea posible. Cuanto más y más y más y más y más, mejor. El máximo beneficio en el menor tiempo posible durante el mayor tiempo posible. Este es el único objetivo del capitalismo. Por tanto, las empresas tienen la libertad de buscar y tender siempre a este máximo beneficio. Un objetivo del que, de hecho, el capitalismo nunca se ha escondido. ¿Y qué ocurre? Pues bien, que este sistema, con este sagrado objetivo, genera unos puestos de trabajo. Unos puestos de trabajo que no son ni los más adecuados para el desarrollo de la sociedad, ni los más adecuados para el bienestar de todas las personas, ni los más adecuados para que todo el mundo tenga trabajo. No, no, nada de eso. Son simplemente los más adecuados, los óptimos, los idóneos, los justos para esta maximización de beneficios que busca el capitalismo. ¿Cuántos trabajos hay útiles, necesarios y urgentes que podrían hacer tanto personas locales como migrantes, pero que simplemente no se hacen porque no son beneficiosos en las lógicas del capitalismo? ¿Porque no generan beneficios? Trabajos muy necesarios y muy urgentes, como cuidar y asistir a personas mayores que viven y mueren solas, trabajar en huertos comunitarios, limpiar playas, montañas y mares de plásticos y otros desechos humanos y muchos, muchísimos otros que seguro que se te vienen a la cabeza. Trabajos muy necesarios, pero como no generan beneficios en las lógicas del capitalismo, no se hacen. Entonces, de los muchísimos trabajos que hay por hacer, el capitalismo sólo escoge aquellos que le interesan para su lógica de máximos beneficios. Y estos trabajos que escoge son inferiores al número de personas con edad y voluntad de trabajar, lo que hace que el capitalismo sea un sistema con lugares de trabajo escasos. Hay más personas con edad y voluntad de trabajar que puestos de trabajo disponibles, lo que provoca una competencia por esos lugares de trabajo. No hace falta hablar mucho de esa competencia, es la competencia típica con que nos hemos encontrado todas. La de tener que tener un mejor currículum, la de tener que destacar en las entrevistas de trabajo, la de espabila que tengo 30 personas que quieren tu puesto. Esa competencia tan de mierda. Aunque no olvidemos que esta escasez de trabajos le va fenomenal al capitalismo. ¿Os imagináis un sistema con el 0% de paro? ¿Uno donde tuvieras la seguridad de que si dejas o te echan de tu trabajo encontrarás otro al día siguiente? ¿Que las empresas sufrieran para cubrir una vacante porque todo el mundo tiene curro? Entonces todo lo que tu empresa usa para presionarte, meterte miedo y someterte, se acabaría y el poder y el miedo cambiarían de bando. Por eso al capitalismo ya le gusta que haya un poco de paro, un poquito le va muy bien. Entonces estamos de acuerdo en que el capitalismo es un sistema con lugares de trabajo escasos, no todo el mundo que quiere, puede trabajar. Y ahí es donde el fascismo aparece y se hace fuerte, cuando explota el miedo de que un inmigrante venga y te quite tu trabajo, que recordemos es escaso. Tal como lo vemos en el desempleo y el miedo a sufrirlo, es donde la extrema derecha encuentra su nicho. Señala la inmigración como una competencia añadida para esos puestos de trabajo escasos, una amenaza, y ofrece eliminarla. Y en ese ofrecimiento, que apela a la necesidad básica de trabajar, es donde la extrema derecha puede hacerse masiva. Y es por eso que el fascismo crece con las crisis, y se vio muy claro tras la última del 2018. El fascismo se nutre de las fallas del capitalismo para crecer. ¿Pero vendrán tiempos mejores, tiempos en los que no habrá crisis ni desempleo y por tanto el fascismo volverá a ser residual? No. El desempleo va a estar siempre, entre otras cosas porque, como hemos dicho, al sistema le va bien un cierto nivel de desempleo. Y que termine la crisis es complicado, básicamente porque el capitalismo es un sistema que vive en crisis permanente. Permanentemente hay pobreza extrema, permanentemente hay hambre, permanentemente hay desahucios, permanentemente hay personas sin hogar, permanentemente hay suicidios. Pero sí, dentro de esta crisis permanente hay periodos en los que es más aguda y periodos en los que no lo es tanto. Suponiendo que ahora estemos en un periodo de crisis menos aguda, sabemos que habrá una siguiente crisis, ya que es una constante en el capitalismo y, de hecho, el FMI ya lleva unos meses advirtiéndolo. Y otra crisis que disparara aún más el desempleo daría a los movimientos de extrema derecha una nueva oportunidad para agrandarse. Pero supongamos que no fuera así, que el capitalismo haya aprendido de sus errores y que nunca más volverá a haber una crisis de gran intensidad. Pues aún así, aún asumiendo esta improbabilísima posibilidad, el desempleo aumentaría. Aumentará. ¿Por qué? No descubrimos nada si decimos que los robots e inteligencias artificiales están absorbiendo trabajos humanos a una velocidad exponencial. Algunos los absorberán más pronto y otros más tarde, pero tienen la capacidad de acabar suplantando, casi por completo o por completo sin el casi, cualquier trabajo humano. Trabajadores que hacen el trabajo más perfecto, más rápido, no enferman, no se quejan, no descansan, no duermen y no hacen huelgas. Los trabajadores soñados por el capitalismo. Y siguiendo su lógica, en cuanto una empresa obtenga sus máximos beneficios empleando robots, no lo dudará, como ya están haciendo muchas como Amazon o Tesla. Entonces el desempleo humano está condenado a aumentar, lenta pero inevitablemente, y con ello la rivalidad para conseguir empleo, que es de lo que saca mucho provecho la extrema derecha. A nuestro entender, muchas personas están tendiendo a votarla porque por ahora es la única línea política que ofrece una solución al problema de la escasez de empleo. Aunque sea una solución falsa, cortoplacista y llena de odio. El resto de partidos abordan las fallas del capitalismo con soluciones reformistas, no dan respuestas creíbles porque eso les obligaría a repensar el sistema de raíz y no se atreven a ello. La Unión Europea, en una muestra clarísima de esta parálisis, está optando por fortificar sus fronteras y poner trabas a algo bueno, la llegada de migrantes, como única solución, parche y totalmente ineficaz, para tratar de freddar este fascismo que se le extiende por dentro. El fascismo siempre está, siempre ha estado y, por desgracia, su idea siempre estará, pero sólo en ciertas circunstancias puede hacerse masivo. Y esas circunstancias las pone y las está poniendo de nuevo hoy el capitalismo. Por lo que o hacemos una enmienda a la totalidad al capitalismo, al sistema o el fascismo nos come. Un pato y bon solstice divern. Gracias. 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 Gracias.